¿Qué es la central de la Comunidad de Madrid? Es decir, un número muy elevado de emergencias atendidas en 8 segundos las llamadas y en 60 segundos hasta que se derivan los recursos por el centro 1 o 2. Más de la mitad de las llamadas son relacionadas con aspecto sanitario y luego también un 32-33% con temas de seguridad. 1 o 2 tiene la atención del día a día de las emergencias cotidianas, pero evidentemente en la Comunidad de Madrid también estamos preparados para esas grandes emergencias o para catástrofes. Se cubran 365 días al año y 24 horas al día, es decir, incluidos los días cumples como puede ser Navidad, Copos Año Nuevo. Aquí prestamos siempre el mismo servicio con el mismo número aproximado de personas que en el caso de grandes catástrofes se incrementa obviamente, o en el caso de actos multitudinarios como pudo ser la JMJ también se incrementa el personal que atiende las llamadas. En este centro de emergencias de la Comunidad de Madrid trabajan 250 personas, entre operadores de sala, entre especialistas, la parte administrativa. Es decir, hay un mundo muy complejo a disposición de prestar el mejor servicio al ciudadano. La combinación perfecta del 1 o 1 o 2 de la Comunidad de Madrid no solamente unos magníficos profesionales, sino las tecnologías más avanzadas y que seguimos renovando constantemente. Por ejemplo, estamos mejorando para sordos el proyecto Egea, el proyecto Ecol, en los cuales son proyectos europeos en los cuales estamos implicados, de modo que cada día ofrezcamos, por así decir, una mayor cartera de servicios a los ciudadanos.